Música Sé muy bien que mañana al despertar ya no te encontraré Que habrá un vacío en mi cama por tu decisión De abandonarme sin motivos ni razón Porque te hice mal He dado todo pero todo y eso no alcanzó Hoy tus malijas me dicen que ya no hay solución Solo te pido un segundo de pasión Amor Préstame la última noche en modo de despedida Que no te sorprendas y lloro pasaje de toda mi vida No te haré ningún reproche que seas feliz en tu vida Pero no te olvides que siempre yo estaré Amándote, queriéndote, esperándote Amándote, queriéndote, esperándote Aquí hasta el fin de mis días Música Música Que hice mal He dado todo pero todo y eso no alcanzó Hoy tus malijas me dicen que ya no hay solución Solo te pido un segundo de pasión Amor Amor Préstame la última noche en modo de despedida Que no te sorprendas y lloro pasaje de toda mi vida No te haré ningún reproche que seas feliz en tu vida Pero no te olvides que siempre yo estaré Amándote, queriéndote, esperándote Amándote, queriéndote, esperándote Aquí hasta el fin de mis días Música Música Música